Yo conocí a una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, ella, tan bella. Yo conocí a una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella, tan bella. Ella tiene cara, linda, piel morena, canela, se fue la mira como venera, tiene puerto de sirena, tan bella, tan bella, piel con ella rozando en la arena, fue el chanal bajo una llena. Yo conocí a una nena tan bella, quiero tener esa nena. Yo conocí a una carne lluviosa, esa chica sí es hermosa, tiene una mirada tan peligrosa, que a cualquier hombre corazón le destroza. Yo conocí a una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, 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 tan bella. Yo conocí a una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, 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 tan bella. Yo conocí a una nena tan bella, fue una noche placentera, que olvidar la noticera. Se hería el pelo por las caderas, me volvió loco su silueta entera, se aborota el sistema. Esa nena, esa nena, esa nena, era gracia, ella, candela, ella, ella, niño, bella. Yo conocí a una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, 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 tan bella. Yo conocí a una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella, tan bella. Yo quiero tenerla la vida entera. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero tenerla la vida entera. Yo la quiero, la vida entera. En Minera, en Puerto Rico, en Puerto Domingo, en Nueva York, en Orlando. Yo quiero vivir. De humildad Gracias por ver el video